Bueno, por acá tenemos también, hoy hicieron una exposición, la vida de la cultura es muy importante. Ahí está Corazón Llanero, ¿verdad? Y ahora viene Sonara, Caracas. Sonara, Venezuela. ¿Cómo se dice? Sonara es Reinaldo y tu risa. Eso va muy bien. Las bandas rebeldes, los grupos de rock, las baladas, Lilia Vera. Sonara, Venezuela. Es bellísimo. Quizás no tiene toda la cobertura de televisión que debería tener, una crítica y una autocrítica. Debería tener mayor cobertura, porque es un suceso cultural del país. Y hoy, el alcalde Jorge Rodríguez, además de sus funciones de jefe victorioso, invicto, del comando de campaña Bolívar Chávez, en sus funciones como alcalde, hoy hizo un anuncio extraordinario. Me imagino que alguien lo publicó, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa. Los noticieros, las televisoras privadas, siempre están buscando lo malo. Y cuando hay eventos tan bellos como estos, le dan 30 segundos o no lo sacan. Porque para ellos no es noticia lo bueno.